¡Hola a todos! Hoy vuelvo con vosotros para realizar a la gatita más famosa del mundo, amada por muchos y odiada por otros. Y como ya sabéis, es Hello Kitty. Comenzamos amasando porcelana fría blanca. Este mismo tutorial lo puedes aplicar a fondant, fimo o pasta de papel. Debemos realizar una bolita y achatarla un poco, ya que la cabeza de Hello Kitty es ovalada. Perdonadme por la luz y la estabilidad del vídeo, ya que estoy teniendo problemas con una lámpara y espero comprarme una nueva cuanto antes. Ya casi casi tenemos la cabecita de Hello Kitty. Ah, por cierto, no he comentado antes que la figurita que vamos a realizar hoy es para un portafoto infantil. Ahora vamos a marcarle la posición de los ojitos. La naricita es un pequeño óvalo amarillo. Al igual que los ojos, lo único que cambia es el color, que son negros. Con cuidado vamos a poner la naricita en la posición correcta. Los ojitos son casi el doble de grandes que la nariz. Los míos son de porcelana fría pintados con acrílico negro. Las orejitas son lo más sencillo. Solo tienes que realizar dos triángulos blancos y adherirlos a la cabeza. Pon las orejas alineadas con los ojos. Como mi gatita es muy primaveral, voy a realizarle un gorrito con porcelana de color ocre. Para realizar el trenzado del gorro, dobla por la mitad una tira de porcelana y enrolla las dos mitades juntas. Ahora vamos a poner la tira alrededor de la oreja. Voy a dejar el gorrito abierto por arriba para que se vea la orejita, pero tú puedes completarlo. Ahora vamos a realizar el ala del sombrero. Para terminar la parte superior de nuestra Hello Kitty, decora el sombrero con florecita o el típico lazo. Dibújale los bigotes con acrílicos, rotuladores o un lápiz. Para realizar el cuerpo debemos crear un conito y la parte de arriba la vamos a achatar o aplastar. La parte ancha la vamos a dividir en dos partes para crear las patitas. Vamos a forrar la parte estrecha como si fuera una camiseta. Para crear la falda vamos a utilizar cinta plisada. Los bracitos son simplemente dos tubos de porcelana fría blanca. Crea una mueca para realizar las manos. Vamos a realizar una cestita para que la lleven las manos y la vamos a crear del mismo modo que hicimos el sombrero. Para crear la base de nuestra Hello Kitty forra un tapón, tapa o por espán con porcelana fría de color verde. Ahora con un palillo de modelado vamos a darle a la porcelana. Si lo deseas puedes decorarlo también con flores. Ya puedes unir todas las piezas. Para realizar el portafotos vamos a crear una flor gigante a comparación de Hello Kitty. Puedes crear el tallo de la flor forrando un alambre. Pon un circulito encima del tallo. Ahora vamos a crear cinco pétalos. Para ello divide la porcelana fría en partes iguales y amásala con las manos. Para formar la flor solo tienes que adherirlo. Pon los pétalos al pistilo. Pon un alambre en la base y une todo. Crea la pinza que sujetará la foto enrollando un alambre sobre sí mismo y después ayúdate de rotuladores o cualquier utensilio para agrandar el círculo. Esta pinza has de unirla al dorso de la flor. Pues ya hemos terminado. Espero que te haya gustado esta idea y en próximos tutoriales veremos cómo realizar otros personajes de cuentos y de dibujos. Si te ha gustado este tutorial y quieres ver más, suscríbete a mi canal y dale al like. Besitos y hasta pronto.